FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Desrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente, no se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Desrapando! Hola, 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 ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes, amigos oyentes de Derrapando? Todavía disfrutando de alguna manera de lo que fueron las grandes competencias del pasado fin de semana. Pero tenemos mucho para hablar de lo que se viene, ¿no? De lo próximo de este fin de semana, donde habrá turismo de carretera que cierra su etapa regular con muchas novedades en el Autódromo de la Ciudad de Paraná. En el Autódromo del Club de Volantes Entrerrianos, ubicado en la localidad de Sauce Montrull, 17 kilómetros al este del centro de la capital de la provincia de Entre Ríos. Vamos a hablar más cosas de lo sucedido en Río Tercero, el pasado fin de semana, la muy buena competencia de las categorías regionales del centro de Córdoba. Por supuesto, mucho que ha quedado de la MotoGP de Marques. ¿Cuándo se supone que Mar Marques va a volver a subir a una moto? Algo así. Le vamos a estar contando qué es lo que dijo Alberto Puig, el director deportivo del equipo Honda de la categoría MotoGP. Ah, y tenemos las notas del Top Ray. Yo les decía ayer, pusimos las notas del turismo nacional, pero no las del Top Ray. El TN, apenas terminada cada serie, apenas terminada cada final, Lucho Iriondo, su jefe de prensa, enviaba a todos los medios y a los grupos de la categoría notas con los protagonistas. Mientras que el Top Ray las envió, hora más, hora menos, 30 horas después. Recién lunes, tarde-noche, ¿no? Por eso no estuvieron en el programa del día de ayer. Cosa de ellos. No les tenían que mandar enseguida, se supone una categoría nacional. Más de 30 horas después, recién manda la nota con los ganadores. Pero bueno, las vamos a tener en el día de hoy. Y arrancamos esta semana. Los lunes siempre es parte del domingo con la información. Arrancamos esta semana informativa con el comienzo de lo que se viene para este fin de semana, que es una nueva fecha, la quinta del año de la fórmula bullense. Las categorías, Carragente y el Club Peñarol de Bulles tienen su quinta fecha en el circuito Pedro de Vale. Y también de eso estaremos hablando en este programa. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos Servicio Oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. AgroArg SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras, Federico y Luciano Meistri en el karting provincial. AgroArg SRL. Electromecánica Mateu Hernando, de Carlos Roquevicio. Nos especializamos en electromecánica en general. Somos agente técnico oficial vigía. Estamos en calle Mateu 524, Hernando. Electromecánica Mateu. Llámanos al 353-433-922. El equipo Nissan Dams confirma a Sacha Fenestras y a Norman Nato, piloto francés, para la fórmula eléctrica en el año 2023. El argentino Fenestras y el francés Norman Nato serán los pilotos oficiales, tras haber sido confirmados como piloto del equipo Nissan. La alineación japonesa ha anunciado en la temporada 2023 a estos dos pilotos que reemplazarán a los anteriores, que eran Sebastián Buemi y Maximilian Gunter, para la novena fecha del certamen eléctrico. Esta noticia confirma el retorno de Nato en la fórmula E, después de haber estado pilotando para Venturi esta pasada temporada. Por el otro lado, Fenestras completará su primera temporada a tiempo completo, tras haber hecho su debut en el Grand Prix de Seúl. En su institución del lesionado Antonio Giovinazzi en el equipo Dragon Race. Y Fenestras viene de competir en la Super 4R y el Super Gran Turismo japonés desde el año 2020, pero también es un habitual del Pado y la Fórmula E, habiendo ejercido de pilotos de reserva en Jaguar durante las últimas dos temporadas. El ex piloto de Renault condujo para allá Jaguar en los test de los jóvenes pilotos de la Fórmula E, celebrado en el año 2020 en Marrakez, y fue el primer piloto en probar el JIN 3 del equipo en uno de los test privados a principio de este año. Fenestras reveló que el acuerdo con Nissan ya se venía gestiando desde hace tiempo y que terminó por concretarse desde su primera victoria en la Super Fórmula en Sugo en el pasado mes de junio. Fui a la sede de Dams en Le Mans para una jornada de simulador y fue muy bien, recordó Fenestras. Al día siguiente fuimos a París para reunirles con Tomaso Volpe, director mundial de deportes de Nissan, y Cyril Jourdán, director deportivo de Dams. Sabía que me darían una respuesta por aquella fecha, fuese sí o no, y justo después de mi victoria me dieron el sí definitivo. Literalmente, mientras me dirigía a la rueda de prensa, mi padre me llamó para darme la noticia, así que me alegré por partida doble, dijo el argentino nacido en Francia, Sacha Fenestras. Y entre las novedades que tiene el turismo de carretera para este fin de semana, algunos pilotos que cambian de equipo, algunos que se bajan, recordemos que los que están dentro de la copa ya no pueden cambiar más el auto, ni tampoco, ni tampoco pueden cambiar de equipo una vez dentro de la copa. Y una de las preguntas, ¿quién conducirá el doce libre del castellano Pobrestín? En las próximas horas se deberá el nombre del piloto que se integrará al equipo de Lobería a partir de esta competencia, si es que llegan, o si no, a partir de la próxima. Hay una charla muy avanzada, pero aún no está cerrada, señaló Jonathan Castellano, ante las consultas sobre quién será el piloto que se suba al doce de turismo de carretera que dejó libre la semana pasada a Cristian Iván Ramos, tras desvincularse de la escudería de Lobería. Ante el alejamiento, tal representante de Mechongué, castellano, indicó que fue una lástima de que Iván se retirara por una cuestión presupuestaria. Aunque existen muchas especulaciones, uno de los nombres que rondan es el de Marcelo Agrelo, quien dejaría el torino del Mackin Park para sentarse en el auto que alista el castellano Power Team y que podría conducir desde la próxima fecha en Paraná, en donde se definirá la etapa regular con miras a la Copa de Oro. La incógnita se deberá en las próximas horas sobre el futuro de esa unidad y quién será el responsable de conducirla desde la carrera entrerriana. Estamos muy confiados con el equipo que se va armando, Anditio Castellano, quien a más tardar el martes, o sea, en el día de hoy, haría el anuncio. Mecánica Carregio, tecnología de punta, taller computarizado, mecánica en general, Lubricentro, acompañando a su piloto, Carlos Falvo, en el Turismo Nacional Histórico Cordobés. Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora, agente exclusivo de Puma Energy. Vamos ahora con las notas del Top Rey. Tarde, pero un día y varias horas después, como 30 horas después que terminó la carrera, la gente del Top Rey de Sey envió las notas con los ganadores. Entonces, escuchamos en este caso a Diego Santilli. Perdón, y cuando digo envió, no es que me envió a mí, lo puso en el grupo, donde están todos los periodistas de todo el país, o en su gran mayoría de nivel nacional, provincial, regional, o de lo que sea. Sea el grupo oficial del Top Rey, 30 horas después, recién subió las notas con los ganadores. Lo escuchamos a Santilli Pasos. Señor, se da la primera victoria en un fin de semana especial aquí en Rosario. Sensaciones de lo que te ha dejado esta carrera, compartiendo justamente el fin de semana con tu coach, Claudio Coller. Sí, Cristian, la verdad que sí. Primero agradecer a todo el equipo, a Claudito, a Joel Gautier, a Walter Gautier, a mis viejos, y a los sponsors que hacen todo esto posible. La verdad que veníamos teniendo una mala racha de... Todas las veces las carreras que teníamos en posición de podio no las podíamos terminar. Diferentes situaciones, mis errores, choques, problemas ajenos a nosotros. Y se logró, se logró justo con este binomio. Muy pocos confiaban en nosotros y creo que dimos el batacazo este fin de semana. Y gran trabajo de parte tuya, ¿no? En la primera carrera, terminando la cuarta colocación. Definitivamente. Claudio la pegó con la estrategia. Ayer largué cuarto, me pegaron, quedé décimo, y pudimos remontar hasta el cuarto puesto, y lo dejamos a este con las manos mágicas que define el fin de semana. Es así, manos mágicas, Claudio, felicitaciones por la victoria. Es mucho, es mucho. No, contento, contento. Feliz por... Obviamente por estar de nuevo arriba de un auto de carrera, que es lo que más me gusta. Feliz por el equipo, que hace un gran trabajo el Tinos Sport. Feliz por Niki, que como dijiste vos, estamos trabajando desde principio de año juntos, como su coach personal, y viene evolucionando de una manera tremenda, y estoy muy orgulloso por lo que viene haciendo. Así que nada, disfrutando mucho el momento. Creo que es merecido para todos los que formamos parte de todo esto. Así que feliz, feliz. Contame cómo fue tu carrera, porque fue una final en la que pasó de todo. Hubo un accidente, roces, maniobras, sobrepasos. Muy buena la largada tuya. Sí, salió bien. Se pude mover bien, y aproveché que se hizo una primera fila lenta, y después, bueno, Hamse me deja ahí un hueco que lo aprovecho, porque creíamos que íbamos a tener mejor ritmo que él, queríamos agarrar la punta lo antes posible, y salió bien. Y después del funcionamiento del auto, me permitió manejarla la carrera. La verdad que el auto funciona muy, muy bien. Así que, como te digo, feliz. Agradecido a todo el Tinos, a Hernán Baldi, a Pupi Yema, a Joel Gautier, a todos los sponsors que ayudan a Niki para que él pueda estar presente. Así que, contento. Ahora se ve de otra manera el campeonato, ¿no, Nicanor? Sí, sí, sí. Intentaremos sumar la mayor cantidad posible de puntos para llegar a la definición con la posibilidad de estar. Si no se da, no se dará, pero estamos en un año de aprendizaje, y la verdad que agregarlo con una victoria es algo increíble. Esperemos que no la barría, nos trate de buena manera, y, bueno, nos veremos en esa fecha. El hallado que va a tener que pagar, ¿no? Va a tener que pagar con mollejita, con todo, full, full, seguro. Con postre, todo completo. Champagne, todo, todo. Sí o sí. No, si me tengo que gastar un juego, para comprar ese asado, olvidate. Con todo lo que quieren venir, ¿sabés qué? Chicos, disfruten la victoria. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Dejar dando rumores sobre el ingreso de otro piloto, el equipo McInpar estará en la fecha de Paraná con solo tres autos, los toreros de Ulcera, Gini y Germán Todino. Tras la desvinculación de Marcelo Agrilo, el McInpar Racing se presentará en Paraná, última fecha de la etapa regular este fin de semana, solo con los toreros de Ulcera, Gini y Todino, quien probó este lunes en La Plata. Durante el fin de semana, sorprendió la versión sobre el posible ingreso de Diego Santini, el equipo de Venado Tuerto, para reemplazar al Comodorense en el Torino del TC. Pero el propio Horacio Solkhan confirmó, por el momento no, vamos a Paraná, solamente con tres autos. Cabe señalar que Santini aclaró que ese rumor fue un invento y que no tiene intención de cambiar el equipo y el auto donde está ahora. Filón y Diesel, repuestos y servicios, trabajamos todas las marcas, acompañando a los pilotos locales del turismo nacional histórico. Super Competición, taller de motos particulares y de alta performance, con la dedicación que nuestros clientes se merecen, Carlos Supertino, el hombre que más sabe de motos. En Boulevard Moreno, esquina Alem, Hernando, celular, 353-4-115-243. Los hermanos Canapino, con presencia confirmada en Turismo Nacional. Ambos van a debutar en Turismo Nacional. Un piloto de los años de las editoriales de Agustín nunca había corrido en Turismo Nacional, ni como invitado, ni como titular, porque bueno, muchos años corría en Top Ray, que corre, como sabemos, el mismo día, pero esta vez serán invitados de los hermanos Mayo en la carrera de la clase 3, que se disputará en Buenos Aires el 6 de noviembre. Ya algo se había anticipado, se había hablado, pero la familia de Río Tercero confirmó que el tetracampeón de Turismo Carretera, Agustín Canapino, y su hermano Matías, estarán corriendo en la competencia con pilotos invitados que el turismo nacional realizará el 5 y 6 de noviembre en el Autódromo de Buenos Aires. En el fin de semana de San Nicolás, Manuel señaló que se inscribirá con Agustín Canapino y Santiago lo hará con Matías en su respectivo Chevrolet Cruces de la clase 3, en la prueba que se desarrollará en el circuito número 8 porteño y que reunirá a otras figuras invitadas en la fecha especial que desarrollará el turismo nacional. Vale destacar que Agustín y Manuel fueron compañeros de equipo en el YPF Chevrolet C2000 entre 2016 y 2018, donde han forjado, además, una gran amistad. La gran categoría espectáculo de Córdoba vuelve a su circuito emblema. Este domingo 28 de agosto, las cuatro categorías del Club Peñarol de Bulnes tendrán su gran show en el legendario circuito Pedro de Vale. Clase A Turismo Pista Clase 1 TC 4000 y la siempre vigente Fórmula Bulnense. Será un espectáculo impactante e inolvidable. Agéndalo. Este 28 de agosto, la gran categoría del automovilismo cordobés de tierra vivirá otra gran fiesta en el Pedro de Vale de Bulnes. Organiza Club Peñarol Fiscaliza Federación Regional de Automovilismo Deportivo número 5 de la provincia de Córdoba. Villa Carlos Paz vuelve a ser epicentro del rally argentino. El rally de Córdoba será sede de esta séptima fecha del 16 al 18 de septiembre recorriendo Villa Carlos Paz el valle de Punilla y La Calera. La segunda visita a la provincia mediterránea que fue sede del rally argentino, sudamericano y nacional. La actividad máxima de los derrapes regresa al denominado rally de Córdoba. Así será que en Villa Carlos Paz tendrá como escenario el epicentro de la competencia que transitará del 16 al 18 de septiembre en el valle de Punilla y La Calera para entregar puntos de cara a la séptima fecha del torneo nacional. La primera etapa recorrerá las sesiones tradicionales del valle de Punilla. Ya se van a confirmar exactamente cuáles con sectores técnicos interabados tanto como de alta velocidad. La última jornada de carrera verá a los competidores transitar diversos sectores en la zona de La Calera localidad conocida como el portal de la Sierra Chica. Marcos Ligati y Rubén García con Citroën lideran el campeonato de la clase rally 2 con 66 puntos y medio de ventaja sobre Alejandro Cancio que corre con Skoda y 98 respecto a Martín Escuncio que lo hace con Hyundai. Viejo Tala SRL concesionario oficial de los poderosos tractores PAUNI visítenos tenemos un modelo para cada necesidad contamos con una excelente línea de créditos para la compra de unidades nuevas también en Viejo Tala SRL somos representantes en Hernando y Zona de toda la línea de los productos Vigía Amigo de los fierros mantenga siempre su motor protegido con equipos Vigía servicio técnico especializado y contamos con un amplio stock de repuestos atención permanente y financiación visítenos su consulta no nos molesta Viejo Tala SRL representante exclusivo de rodamientos SKF en la tradicional esquina de Boulevard Moreno y Belgrano en Hernando somos un equipo que estamos al servicio del productor aeropecuario teléfono 0353-4962-995 o 4962-801 Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras Common Rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba, teléfono 0353 4960 465 AgroArg SRL, una empresa con visión de futuro apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras Federico y Luciano Meistri en el karting provincial AgroArg SRL Y ahora escuchamos a otro ganador del domingo Duble ganador en este caso, en la primera carrera del Torrey B6 como invitado en el Series Lo escuchamos a Jocito Di Palma Bueno, buena carrera te llevás, la primera me parece que se sumaron buenos puntos para el campeonato después la otra ya es otra historia, ¿no? No, no porque una es consecuencia de la otra No, no, nada, no fue buena la estrategia no pudimos aprovechar la hipondensidad del auto no es para recriminar a nadie, somos un equipo, ganamos todo y perdemos todos pero hoy fue más inteligente el resto así que bueno, nada, una lástima porque con el auto que tenemos creo que podemos haber cosechado mucho más puntos y haber estirado la diferencia pero bueno, nada, nada que reprochar todos a veces nos equivocamos, podemos errar la estrategia, así que bueno, cosa de carrera ¿Había que pensarla de otra forma con el equipo? Creo que sí, yo no estaba bajo para ver la diferencia, pero bueno, nada, a seguir para adelante Lo importante me da la sensación de que se suma puntos y se tiene un auto potencialmente ganador en cualquier carrera Sí, sí, ni hablar, pero bueno, perder el punto a esta altura del año con un auto tan dominador duele, me duele, soy muy competitivo, pero bueno, como digo, a veces me equivoco yo otro día se rompe el auto, otro día pasan cosas y tampoco uno puede mirar y apuntar a nadie porque bueno, como te dije hoy, ganamos y perdemos todos así que bueno, hoy nos tocó ganar en resultados en la primera carrera con los récords de vuelta pero perder en puntos Gracias Josito Gracias Recuerdos de Jeff Emery es ahora en el programa Hechos Acontecidos un día como hoy, 23 de agosto para el año 1969 finalizaba una epopeya del automovilismo terminaban las famosas 84 horas de Nürburgring donde ocurrieron los torinos luego de tres días y medio de carrera la epopeya de los autos argentinos llegaba al final al torino número 3 lo condujeron Cacho Franco que fue el encargado de ver la bandera a cuadros Eduardo Rodríguez Larreta Larri Eduardo Copeiro en el 2 estaban Gastón Perkins, Jorge Copeiro Eduardo Rodríguez Canedo y en el 1 Luis Rubén Di Palma Carmelo Galvato y Cacho Fangio quedando como piloto suplente Néstor Jesús García Vey en esta competencia hubo otro argentino compitiendo y que clasificó en el noveno lugar Cristiano Ratazzi nacido en Buenos Aires y que conformó el equipo FIA ganaron Castro, Barbazio y Fall con Lancia HF de 1584 centímetros cúbicos que dieron 322 vueltas segundo Ducci, Seivy, Derben con un BMW tercero Barbará, Carpentini, Dubachel con un triunfo cuarto lugar para el Torino 315 vueltas en realidad dio más vueltas que el Lancia pero había recargo por cada reparación que se hacía por cada minuto que el auto estaba parado no se podía parar en una zona que sea boxeo sino afuera, un reglamento rarísimo el Torino fue el que más vueltas dio pero en la competencia terminó cuarto siendo quinto de Fierderland, Ernebel, Kelleners con un Mazda 1964 centímetros cúbicos que dieron en este caso 311 vueltas en el 64 un día como hoy organizaba la Asociación Deportiva de Automotores de la ciudad de Tucumán y se disputó una competencia para la mecánica argentina Fórmula 1 en el circuito Parque 9 de Julio de 2430 metros dos series clasificatorias a 8 vueltas la primera ganada por Ramón Requejo seguido por Estefano y Sotro la segunda también era para Requejo esta vez seguida por Estefano y Bisanto llegaba la final a 15 vueltas cuando parecía que todo iba a ser para Requejo Nassif se vino desde atrás para no dejar a Dudy ser profeta en su tierra ganaba Nassif Estefano con el Campetil y Montalenti el alto contribuido en Río Cuarto con motor Chevrolet en 21 minutos 58 segundos novedésimas segundo Ramón Requejo con Requejo Chevrolet a 16 segundos tercero Carlos de Estefano con Estefano Ford a más de un minuto también a casi dos Domingo Di Santo con un pian Chevrolet y a una vuelta quinto Orlando Sotro con Sotro con motor Studebaker nunca lo había visto no sabía que alguna vez Sotro había corrido con un motor Studebaker siempre corrieron con Ford y sexto lugar para Vicente Zipolatti con un pian Chevrolet a una vuelta el récord de vuelta para Nassif Estefano minuto 23 ocho décima a 98 kilómetros 806 metros por hora tiempo logrado en la cuarta vuelta en el 87 Carraje Cofín para Divir Pironi el francés perdía la vida en un accidente de lancha de competición durante una carrera en Inglaterra él y sus dos acompañantes fallecieron en el acto finalmente aquello que Didier se había empeñado desafiarlo vencía no tal vez como hubiese querido que la muerte lo encontrara piloteando un coche de carreras aún así su gusto por la velocidad lo llevó a lo que parecía un destino de que no podía escapar por mucho tiempo y en 1998 debutaba ganando en el turismo de carretera el Pato Silva tal como lo había hecho Recalde en Olavarrín en el 74 y Tito Bellón en Buenos Aires en el 85 aquel día de agosto el TC se presentaba por segunda vez en el año en el autódromo de la ciudad de La Plata y con un Falcon Blanco y el número 144 en los laterales se presentaba el Pato Silva el joven que había salido campeón de la fórmula Renault Argentina ganaba Silva en 32 minutos 52 segundos una milésima segundo Satriano tercero Cristian Ledesma cuarto Traverso quinto Ciantini y sexto lugar para José Luis Di Palma hechos del Deporte Motor acontecidos un día como hoy 23 de agosto Amigo productor Transporte El San Pachense tiene para usted el mejor servicio en transporte de cereales con excelentes bateas y de ganados con servicio de jaula simple y doble para hacienda y doble piso para cerdos viajes a todo el país para más información llamar al 03582 154 05845 o al fijo 03582 411 157 email transporte el sanpachense 25 arroba hotmail.com en Güemes 704 San Pacho Transporte El San Pachense logística y servicio de excelencia Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora agente exclusivo de Puma Energy Mecánica Carregio tecnología de punta taller computarizado mecánica en general Lubricentro acompañando a su piloto Carlos Falvo en el turismo nacional histórico cordobés Y ahora lo escuchamos al ganador del cierre del fin de semana del Top Ray en Rosario al piloto de Delviso Javier Azar ¿Cómo es lo de la noche? ¿Esta noche qué? ¿No me vas a decir que está cansado? No, no ¿Cómo voy a estar cansado? ¿Te parece? ¿Y cuando llegás a casa qué? Nada al sobre directamente ¿Aseguró? Bueno hay que festejar con la familia una copita de vino y a dormir No voy a llamar a mis amigos porque mis amigos son peligrosos así que mis amigos no Pero tienen que festejar con los amigos ¿No? No, no y más si les sigo el ritmo a ellos fui Diego Diego hablando en serio qué buena estrategia es más más de uno se sorprendió cuando te vio entrar a boxes en la primera carrera dijo ¿Qué está haciendo Azar? La realidad es que te ha hablado con el equipo Juan Perrier que es mi ingeniero está muy rápido debajo del auto estamos perdiendo un campeonato contra Jocito y Palma lo que haga Jocito tenemos que hacerlo al revés para intentar matarnos a los vivos el equipo fue excelente todo lo que hizo fue excelente mis maniobras de superación fueron buenas y el conjunto hoy demostró porque es campeón y ojalá que lo podamos mantener hasta el fin de año Y después se demostró un auto muy competitivo muy firme que ya se había mostrado en la primera carrera pero me parece que en la segunda se terminó de confirmar Facu parecía que me iba a pasar en las primeras vueltas se ve que se cansó se le cayó el ritmo del auto y lo pude contener y de ahí mantuve una diferencia aceptable para poder ganar la carrera En ese momento ¿aminoraste un poco empezaste a cuidar el auto o siempre a fondo por cualquier cosa? Hasta que no le saqué cuatro segundos y pico fui a fondo porque tenía miedo de cometer algún error la pista estaba muy difícil el auto estaba muy difícil así que intenté sacar la mayor diferencia para quedarme tranquilo y las últimas cinco aminoré me cuidé de Facu estaba lejos y lo atacaba al tercero así que mantuve la calma y bueno nada, peleé Felicitaciones Diego Mis felicitaciones para todo el Toyota de Azur Racing que es de ellos esto Donde espera el regreso de Mano Márquez dentro de dos semanas según cortó Alberto Puig director deportivo de la escuadra Honda en el Mundial de MotoGP Marquez estaría retornando en el test de Misano en septiembre todo indica que en la revisión a la que se someterá Marquez esta semana es crucial se realizará una tomografía para confirmar que el hueso operado en junio por cuarta vez desde el accidente del año 2020 se haya consolidado de manera correcta si el resultado es positivo Alberto Puig Team Marquez de Honda espera que el piloto puede estar presente en el test que se realizará martes y mércoles posteriores al Grand Prix de Misano de MotoGP dentro de dos semanas se han ido siguiendo los pasos esta semana le dieron un ataque y los médicos nos transmitieron que si el hueso está bien se despierta nuevamente el gigante dormido que es Marc personalmente creo que se puede estar para el test y aunque no sea para hacerse en vueltas al día pero que pueda ser cuatro salidas cortas para decir esto sí o esto no continuó Puig necesitamos el conjunto de Honda que Marc pueda sentir la moto desarrollándose para el año 2023 si no está en el test será más de lo mismo será mucho tiempo sin tener a Marc en los test y será complicado aseguró Puig sienten ellos que esperar más tiempo sería llegar tarde a la pretemporada el test de Misano es muy importante para preparar un prototipo de cara al test de Valencia a fin de año si Marc no está en Misano iremos como hasta ahora a ciegas cerró Alberto Puig el director deportivo de Honda en MotoGP el equipo de la familia Andretti llamado Andretti Gloival construirá una nueva y enorme sede en Indiana la empresa matriz del equipo Andretti Autosport ha anunciado que construirá una nueva sede central en Fisher en Indiana el equipo pretende construir unas instalaciones de 534 mil metros cuadrados que ocuparán aproximadamente 30 tienen esta idea de lo que estoy diciendo ¿no? 534 mil metros cuadrados o sea el taller de la familia Andretti va a tener algo así como el tamaño de mil casas chicas mil casas de un barrio ¿no? una cosa así realmente espectacular bueno esto está aproximadamente en un predio de 36 hectáreas junto al prometedor Nike el Platt Trail la reserva natural de Ridgewood cerca del aeropuerto metropolitano de Indianápolis la nueva sede añadirá hasta 500 puestas de trabajo en la comunidad local a principios del año 2026 las instalaciones de 200 millones de dólares están pensadas para servir como sede de las funciones comerciales globales de Andretti y como base de operaciones para los programas actuales de la IndyCar IndyLi e IMSA y otras iniciativas de carreras futuras además de albergar las operaciones diarias del equipo de carreras el edificio será la sede de la Andretti Tecnología la rama 1DB de la empresa el nuevo campus dará a Andretti Global la posibilidad de dar la bienvenida a la comunidad y a los aficionados a las carreras de todo el mundo a través de la participación en el programa Fisher Park Nature First el anfiteatro cubierto previsto y un museo y también centro de innovación que preservará y mostrará el legado de Andretti e inspirará el futuro del automovilismo Viejo Tala SRL concesionario oficial de los poderosos tractores Pauni visítenos tenemos un modelo para cada necesidad contamos con una excelente línea de créditos para la compra de unidades nuevas también en Viejo Tala SRL somos representantes en Hernando y Zona de toda la línea de los productos Vigía amigo de los fierros mantenga siempre su motor protegido con equipos Vigía servicio técnico especializado y contamos con un amplio stock de respuestos atención permanente y financiación visítenos su consulta no nos molesta Viejo Tala SRL representante exclusivo de rodamientos SKF en la tradicional esquina de Boulevard Moreno y Belgrano en Hernando somos un equipo que estamos al servicio del productor aeropecuario teléfono 0353-4962-995 o 4962-801 Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diesel bombas inyectoras common rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diesel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353-4960-465 Después de su participación el pasado fin de semana en Wattinglen que lo puso como el piloto de una séptima nacionalidad corriendo en el NASCAR recordemos lo que dijimos la semana anterior por primera vez en la historia de NASCAR hubo pilotos de 7 países distintos corriendo el pasado fin de semana algo que nunca había sucedido en la historia y el finlandés que tuvo su primera experiencia habló dijo que le pareció a la carrera habló del futuro y bueno esta carrera de NASCAR Cup a bolo de un Chevrolet Camaro del equipo Trajur Racing lo tuvo el finlandés clasificando el vigésimo séptimo y llegó a estar octavo en la carrera pero en la vuelta de 44 debió abandonar tras recibir un toque Roschastain lo tocó a Austin Dillon y detrás se produjo un contacto y un desparramo donde Raikkonen terminó impactando en las barreras del lado externo sin poder seguir en carrera que es lo que dijo Kimi pensé que había una buena línea allí pero todo el mundo pareció venir a la izquierda desgraciadamente no tuve tiempo de reaccionar en el primer impacto alguien rompió un neumático de mi auto o directamente la rueda y el volante giró tengo algunos dolores en la muñeca pero así como vino es como se va hablando de esta carrera recordemos que Watinglen donde corría la Fórmula 1 en la época de Reutemann no es un óvalo es un circuito mixto es un autódromo le preguntaron si volvería a correr en NASCAR y Aisman dijo sentí más confianza todo el tiempo y tuve algunas buenas batallas y si es una pena haberse parado el coche parecía tener mucha velocidad pero es así como a veces ya veremos si vuelvo a correr en este momento no lo sé se arrola cónicamente como siempre fiel a su estilo Kimi Reikonen en el día de a ver es martes verdad esta mañana se abrieron las inscripciones para la carrera del fin de semana de la Fórmula Bullense la clase A el turismo pista clase 1 y el TC 4000 en el mediodía de hoy había 32 pilotos inscritos ya y hace un rato volvimos a averiguar y estaban habían pasado los 40 ya era el primer día así que realmente se espera un parque importante de pilotos inscritos para este fin de semana de pilotos presentes se habla de récord en varias categorías es más hay un run run dando vueltas teniendo en cuenta que hay por ejemplo tres o cuatro que vuelven en lo que es la clase A realmente por ejemplo se habla de la vuelta de Coco Paredes con los motores armados ahora por él también de Benjamín Garino de Benjamines bueno Garino el piloto que está con el segundo auto de él se habla también de Fernando Bonjoan que estaría volviendo bueno varios autos que se suman y algunos que vuelven que no pudieron estar en la carrera anterior en la categoría de la clase A o sea estos autos algunos con motores 851 otros con 1400 se habla de 26 hay un ruido dando vuelta que habla de 26 autos yo no sé que cuenta han hecho ojalá sea pero se habla de 26 autos de la categoría de los Fiat 600 y de los Gordini yo no creo que lleguen a tanto ojalá ojalá realmente la cifra sea esa y bueno si lo estaremos contando y ampliando durante la semana comentándoles también que se estuvo trabajando el pasado fin de semana en la pista una pista tierra compactada se ha hecho un gran trabajo a principio de año la pista está impecable pero siempre algún posito alguna cosita se hace mínima y el pasado fin de semana estuvieron trabajando para corregir eso y en la carrera de los alemanes por llegar con los nuevos motores y nuevos equipos propios a la Fórmula 1 parece que Audi le gana a Porsche el anuncio de la compra del equipo Sauber o de la asociación con Audi es inminente de cara al año 2026 y ganándole de mano a la posible unión entre Porsche y Red Bull o sea Red Bull que seguiría teniendo su equipo pero usaría motores Porsche y dejaría ya los motores Honda hace semana que esto está claro aunque aún no se ha comunicado oficialmente de las marcas del equipo Volkswagen que son dos que irían por distintas veredas a puertas cerradas en el ambiente se susurra que Gerard Berger asesorado a Audi en entrada de la Fórmula 1 se dice que el austríaco jefe a tiempo completo en el DTM ha desempeñado un papel decisivo en las negociaciones con el futuro equipo asociado Sauber que habitualmente compite en la Fórmula 1 como Alfa Romeo debido a un acuerdo de patrocinio pero Berger lo niega al ser preguntado por medios europeos no tengo un contrato de asesoramiento en la Fórmula 1 con Audi recalca no tengo ninguna relación estrecha con Sauber y muy poco contacto con ellos no he participado en ninguna conversación entre Sauber y Audi dijo Berger Audi dirigida por el director general Marcos Dussmann había negociado inicialmente con McLaren sobre una posible adquisición de acciones por el equipo con la mediación por cierto de Berger yo establecí el contacto con McLaren confirma el austríaco pero no con Sauber la familia real de Bahrein que tiene una participación del 60% en el grupo McLaren a través del fondo soberano Mutamalak fue quien Berger puso en contacto para que hablaran porque McLaren habría sido candidato como socio de Audi en la Fórmula 1 pero las negociaciones entre McLaren y Audi finalmente no llegaron a nada también se dice que se establecieron contacto más tarde con Willian a través del jefe de Volkswagen en World Rally Car y Volkswagen Josh Capito y también la posibilidad de Aston Martin tampoco se llegó a nada con ellos al principio de las exploraciones en la Fórmula 1 se dice que Audi incluso intentó asociarse con Red Bull sin embargo el director general del grupo Dieter Matters sí que es dueño de todo más que el director general y el asesor deportivo Helmut Marcos se mostraron desde el principio más partidarios de la opción de Porsche el público en general sabe desde hace tiempo que los pilares básicos del acuerdo Red Bull Porsche están en marcha más aún desde que se habló del tema este de Marruecos por la posibilidad bueno de que no haya un gran grupo una historia que ya la contamos en algún momento hablo de grupos económicos Herbert dice entonces el consejero delegado de Volkswagen ya había declarado a principios de mayo que los planes de Porsche eran relativamente concretos mientras que los de Audi todavía no lo eran tanto sin embargo desde entonces Audi ha pasado a la vía rápida en la carrera interna del grupo se dice que el anuncio oficial de la entrada de la Fórmula 1 con Sauber es inminente y podría tener lugar ya en el marco del próximo fin de semana en el Gran Premio de Spa Francorchán reitero el anuncio oficial podría llegar a ser ya este fin de semana en Spa Francorchán en Porsche y Red Bull sin embargo el anuncio se está alargando durante semanas se citó como motivo el reglamento para motor de 2026 pero aún no se había determinado y recientemente Marco indicó en una entrevista que el asunto es bastante simple Derrapando se termina el Derrapando de hoy mañana con más notas con más información básicamente hablando del turismo de carretera y de estos cambios de pilotos y de equipos del gran tiempo que acaba de hacer el Payanito Rivera en las pruebas en La Plata con el auto del equipo Maquimpar quien se sube a la otra doce del equipo de Castellano probarán los dos antes o después de la carrera de Paraná y más información de lo que se viene de Bull más información del Cepro que corre este fin de semana en el Valle de Calamuchiti y sabe cuántos inscriptos había 500 le pidieron muchos más que los inscriban aceptaron un 10% más en un rato se volvieron a llenar 550 inscriptos en la competencia del Cepro pero de todo eso de la carrera de Bull que se viene para este fin de semana les hablaremos mañana cuando sea la edición número escuche bien 333 Capicúa por donde quiera empezar y por donde quiera terminarla mañana programa número 333 de esto que lleva por nombre de Rapando finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor gracias por acompañarnos será hasta el próximo programa FM 2000 la radio que siempre está